La ONG Human Rights Watch publicó este jueves el informe La Guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia. Aquí todos los días, todos los santos días hay dos y tres muertos. Vienen matando a los líderes. Eso nos preocupa demasiado porque nadie está diciendo nada, ya la gente se acostumbró a ver muertos. A partir de entrevistas a habitantes de la región, cifras de informes oficiales y datos de organizaciones sociales, el documento contiene una serie de conclusiones preocupantes sobre la situación de orden público en el Catatumbo. El conflicto entre el ELN y el EPL que se inició a comienzos de 2018 se fue agudizando. Este escalonamiento del conflicto iba cada vez más afectando a los habitantes del Catatumbo. A estos actores se le suma la presencia de la disidencia de las distintas FARC en la zona. Todos estos grupos tienen algo en común, la siembra de minas antipersona. Dicho enfrentamiento en el que el ELN había expulsado a los pelusos de varios de los territorios del Catatumbo ha dejado a la población civil en medio del conflicto. Así lo demuestran las estadísticas sobre asesinatos. Las tasas de homicidios en la zona han aumentado vertiginosamente en los últimos años tras la salida de las FARC. Tan solo en 2018 se reportaron 231 personas asesinadas, con una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que, según HRW, es tres veces más alta que la tasa nacional. Y de enero a junio de este año, se han reportado 114 homicidios en la zona del Catatumbo. En esta región, en la que la Fiscalía lleva 776 investigaciones por homicidios cometidos desde enero de 2017, solo se ha logrado la imputación en 184 casos, de los cuales solo se han logrado 61 condenas. Lo que más llama la atención es que no ha habido siquiera imputaciones por otros delitos, como reclutamiento de menores, amenazas, desaparición forzada, entre otros. Pero los homicidios no son las únicas acciones violentas que aquejan a las poblaciones del Catatumbo. Según el informe, también se cometen abusos en contra de la población civil como desapariciones, reclutamiento infantil y desplazamiento. En este último tema, se sabe que 40.000 personas han sido desplazadas. Hay nuevas víctimas de artefactos explosivos improvisados y mucha atención. Se conocen 37 casos de abuso sexual en el marco del conflicto. La violencia sexual es uno de los crímenes con más subregistro en esta parte de norte de Santander. Según la unidad de víctimas, entre enero de 2017 y mayo de 2019 se han reportado 41 casos de delitos sexuales en el Catatumbo. Sin embargo, para Human Rights Watch son muchos más. Entre las barreras para denunciar este tipo de delitos está el maltrato de algunas autoridades, las dificultades para presentar pruebas, derivaciones ineficaces, obstáculos económicos y temor a presentar denuncias. Miedos que se ve acrecentado por las posibles represalias que puedan tomar estos grupos armados. Una de las expresiones más preocupantes es el reclutamiento de menores de edad. La investigación Observadores por los Derechos Humanos encontró que los niños son forzados a unirse a estos grupos armados ilegales, después de que miembros de estos grupos amenacen con matarlos a ellos y a sus familias. Además, este informe de Human Rights Watch dedica un capítulo importante a la fuerza pública. Ciudadanos hacen denuncias sobre presuntos abusos y esperan acciones de las autoridades. Estos reclutamientos forzosos ocurren desde los 12 años y el informe logró recopilar los casos de más de 10 familias que tuvieron que huir del Catatumbo luego de recibir amenazas por rehusarse a aceptar que sus hijos fueran reclutados. HRW le dedica un apartado especial de su informe a la acción de la fuerza pública. Además de la presencia del Ejército, dedicado exclusivamente a la lucha contra los grupos armados irregulares, se destaca que en la zona hay 800 policías. Sin embargo, esta presencia se limita en las áreas urbanas e incluso, como reporta esa organización, los uniformados están atrincherados en las estaciones debido a la peligrosidad de la zona. Por otro lado, las denuncias por acciones de uniformados en contra de los derechos humanos de la población son varias. Soldados que acusaron a civiles sin tener prueba alguna de ser cómplices de grupos armados. Asimismo, pobladores de la región denunciaron irregularidades en los puestos de control militar. Les piden documentos de identidad, los fotografían, les hacen preguntas acerca de acontecimientos de su comunidad y les preguntan además quiénes son los líderes comunitarios. Otro capítulo de este informe está dedicado a la crisis que genera la migración de venezolanos a nuestro país. Estos extranjeros en gran medida son sometidos a actos de violencia y discriminación. A toda esta crisis de orden público se suma la llegada de cientos de venezolanos. HRW advierte que la falta de controles migratorios, así como el desconocimiento de la población migrante para acudir a las instituciones a denunciar los abusos de los que son víctimas, dificulta tanto tener un registro de las formas de violencia a las que son sometidos, como la posibilidad de que estos migrantes tengan acceso a formas de reparación. Asimismo, por el temor a ser deportados, muchos migrantes deciden guardar silencio y omiten denunciar los vejámenes a los que han sido expuestos.